Ya tenemos en la conexión a nuestro querido pastor y amigo, pastorazo y amigazo, sí, 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 porque los pastores como él, pocos, y amigos también, ustedes ya lo saben, sí, de nada, el pastor Juan Carlos de Govia desde la hermosísima ciudad de... Se decía antes de Picasso, de Antonio Banderas, pero ahora sabemos que ya es legado, ya es territorio de Jesucristo, así que nada, sin más vamos a dar paz a nuestro querido pastor y amigo Juan Carlos de Govia. Pastor, buenas tardes, bienvenido de nuevo a esta, tu casa, Estéreo Visión Sevilla. Qué alegría volver a estar contigo y con los oyentes, como digo yo aquí, aquí ni Picasso ni caso, a Jesucristo, a Jesucristo. De Picasso solo el cuadro. Ahí está, ahí está. Y de bandera solo la bandera. Exacto, aquí Jesucristo el que manda o eso queremos. Bueno, bueno, qué alegría escucharte de nuevo y estar con los oyentes, con la familia, porque ya es una familia, ya el Shaddai es una familia. Ahí, así es, y nos vamos multiplicando con la gracia y el favor del señor, pastor Juan Carlos. Pues cuéntame, pastor, cómo fueron esos días ahí en Málaga, bueno, todas esas buenas nuevas que tú nos tienes también del canal de televisión. Cuéntanos un poquito ahí para ponernos al día con la audiencia. Sabemos que Dios no para, Dios sigue obrando de maneras extraordinarias, sorprendiendo nuestra vida como solo él sabe hacerlo, pastor. Pues sí, sí, la verdad es que se ha abierto una puerta gigante, inesperada y maravillosa. Un canal de televisión para toda Málaga y bueno, y para Andalucía y España, ¿no? Por supuesto, de Revelation TV se llama el canal y lleva 75 años en el Reino Unido, ¿no? Y ahora pues quiere en España abrir puertas para que el Evangelio llegue a cada rincón de este hermoso país y a cada casa. Y bueno, se ha convocado un montón de streamers, de gente que trabaja en directo, en YouTube, radio, televisión y formar un equipo para poder participar y aportar todo ese contenido que hace falta para el canal. Así que estamos ilusionados y con expectativa a ver qué es lo que pasa. Qué bueno, qué bueno que, como dice la palabra, ya Malaquías dice que Dios no cambia a pastor y él sabe cuándo intervenir, cuándo él abre la puerta, dónde las abre, con quién gente. Y de verdad, él es el único que nos sorprende de esta manera, de que abre esas puertas, esas ventanas, digo, esos balcones tremendos, ¿verdad? Para hacer lo que él quiere hacer, ¿verdad? Así es que nos da mucha alegría porque yo sé que esta ventana de este canal de televisión, pues no solo bendice Mala, por supuesto que yo sé que eso va mucho más allá, esa señal, porque es una señal de Dios, ese canal de televisión para bendecir, ¿verdad? No solamente a los locales, sino que mucho más allá para la gloria del Señor. Así es que son buenas noticias, pastor, y es confirmación de la palabra, de lo que Dios está hablando también en este tiempo. Es verdad que muchas cosas andan por ahí complicadas, temas económicos, temas laborales, temas de familia, temas de energía, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo eso, qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Cómo se muestra el Señor, pastor Juan Carlos, de una manera extraordinaria, ¿cierto? Amén. Y fíjate, Mike, cómo la importancia de saber esperar. Te explico. Yo hace ya varios años que llevo haciendo programas de radio, lo que es las entrevistas. Dios me dijo, quiero que empiece a entrevistar a mi pueblo porque una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama. Por lo tanto, si haces entrevistas biográficas, se van a conocer unos a otros y eso va a estrechar lazos. Así que empecé hace cuatro años, aunque yo ya llevaba tres años más haciendo programas. Y la verdad es que, bueno, el programa no tiene una audiencia que tú digas, bueno, pues lo ven 100 personas, algunos 700, algunos 300, otros 200. Y yo decía, bueno, Dios mío, esto llega porque aquí hay horas y horas y horas de entrevistas. He entrevistado a más de 100 personas, 133 concretamente, de distintos lugares. Entre ellos he tenido el privilegio de entrevistarte a ti, ¿no? Y yo decía, bueno, Dios mío, no sé, tú sabrás. Y ahora este proyecto está abriendo a los que están haciendo estos contenidos. Ha abierto una puerta para que todo esto se haga publicitado de una manera mayor. Y cuando estaba el hermano Tomás Spiker, que es el coordinador hispano del canal, yo sentía como que se me decía, para esta hora te he estado preparando tantos años. Estos siete años ha sido una preparación y ahora vas a dar otro pasito. Entonces, al final, lo que decían los oyentes, hay que esperar. Dios te va diciendo cosas y a lo mejor tú no vas viendo fruto, ¿no? O es como May, May a lo mejor diría, oye, después de tanto esfuerzo, tantos años, pues tenemos una audiencia maravillosa, pero nos encantaría alcanzar a 100 veces más. No hay problema, estamos haciendo lo que Dios nos dice. Y en el momento que Dios determine, vendrán esas puertas abiertas que hará que se llegue a mucha más gente, pero para esta hora nos ha preparado y nos ha traído, ¿verdad, Mike? Así es, así es, Pastor, yo no tengo duda, hemos visto ese proceso del Señor, fíjate que el domingo hablamos justamente acerca de la visión de Dios, ¿verdad? De los sueños de Dios, del propósito del Señor para, con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y tú mencionabas la palabra clave, saber esperar, saber esperar el tiempo propicio del Señor, ¿verdad? A veces nosotros nos arrebatamos, ¿verdad?, nos anticipamos a las cosas, pero bien que la palabra nos enseña ese kairos y ese cronos de Dios para nuestra vida y para lo que Él tiene y Él quiere hacer. Estas son tremendas ventanas que Dios está abriendo, Pastor Juan Carlos, como dice ahí, que Él no vendrá antes de que se predique este evangelio del reino a toda criatura y en toda la nación. Entonces, estamos alegres, estamos gozosos, estamos de verdad muy motivados, con más, yo creo que Dios está incrementando la expectativa acerca de su obra, ¿verdad? Si bien es cierto, ¿verdad?, por ahí todavía la iglesia necesita ese despertar, pero eso ya le toca al Señor. Ese despertar ya, nosotros estamos haciendo nuestra parte con la ayuda del Señor, ¿verdad? Nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena y el que se encarga de todo, porque de Él es la obra, es el Señor. Amén. Y otra cosa, aparte de la paciencia, que yo me he dado cuenta, es de la necesidad de humildad para hacer estos programas. ¿Por qué? Porque el que realiza cualquier labor, sea de radio, televisión, sea de cualquier servicio en la iglesia, evangelismo, y está buscando protagonismo, eso no prospera. Puede que prospera durante un tiempo, pero al final Dios no te respalda y eso se va diluyendo. Y al final he conocido muchísimas personas que han emprendido proyectos, pero que ni estaba Dios detrás, ni su corazón estaba preparado para ello. Entonces, yo veo en tu corazón humildad, sencillez, porque el trabajo es un trabajo tremendo. Yo digo, Dios mío, mi hermano, es que parece que está enchufada la gasolina de una gasolinera y nunca se la acaba, siempre está ahí con fuerza. Es que el Señor te respalda, porque Él ve en tu corazón que no hay afán de protagonismo, que no estás buscando que Mike se haga famoso, sino que al final lo que quiere es que Jesucristo sea más famoso, porque es que realmente el protagonista de la película es Él. Si algún extra quiere robar del protagonista, el protagonismo a Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Que la película es un fracaso. El protagonista tiene que ser el protagonista de la película. Así que los proyectos que se desarrollan con paciencia, con humildad, no buscando señorío ni gloria personal, Dios los va prosperando y a su tiempo Dios los lleva a otro nivel, porque como dice la palabra, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y con esto no quiero decir que Mike o yo o los que estamos ahí en Canderos seamos humildes, no, no. Somos orgullosos y muchos, pero hay una lucha en nuestro corazón queriendo tener la humildad de Cristo, como Él dijo, aprender de mí. Y estamos luchando para aprender. Nuestro corazón es orgulloso, vanidoso, egoísta y mezquino, porque esa es la naturaleza caída. Pero estamos diciendo, Dios mío, ayúdame, porque esto realmente es tuyo y es para tu gloria. Así es, así es, Pastor Juan Carlos. Yo te agradezco las palabras así, ¿verdad? Porque definitivamente acá el centro de todo tiene que ser el Señor, ¿verdad? Y siempre hemos aprendido de la palabra, ¿verdad? Y se cortó. Ahora volvemos, ahora volvemos. Allá en el fondo, de mi mar profundo, Cristo Jesús, su imperio de paz estableció. Mi mar es sereno, mi mar es sereno, en mi vida, mi Jesús, su imperio de paz estableció. Oye, es eso, hablábamos, Pastor Juan Carlos, tuvimos ahí un pequeño cortesín. Sí, es que el satélite se nos ha desvío un poquillo, pero ya lo hemos corregido. Ya está ahí. Pues eso hablábamos, ¿verdad? Que aprendemos siempre de la palabra, Pastor Juan Carlos, como Juan el Bautista, ¿verdad? Dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca, ¿verdad? Y para mí han sido referencias de la palabra, referencias bíblicas, ¿verdad? Que nos enseñan cómo servir al Señor. Además, las palabras de Jesucristo es el que nos guía siempre, ¿no? Y él dijo que haríamos cosas mayores, pero también él dijo que el que servía, ¿verdad? Ahí, pequeñito, ¿verdad? Con el corazón humilde, como tú mencionabas, ¿verdad? Ese, el mayor, ¿verdad? Ese mayor aportar, servir, dar siempre. Yo creo que esos son los principios de un liderazgo. De un liderazgo, ¿no? A veces cuando mencionamos la palabra liderazgo, ¿verdad? Es como decir, pues aquí yo mando. No, no, todo lo contrario. Es aquel que se coloca, es aquel que está al principio, es aquel que está ahí para servir, para facilitar todo lo necesario para que ese plan, ese propósito, esa visión, ese sueño de Dios se cumpla, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos mueve cada día, ¿verdad? La pasión por las almas, la pasión de Cristo, de ver un mundo, ¿verdad? Que agoniza, un mundo que no tiene esperanza, un mundo que está condenado por el pecado, ¿verdad? A fracasar. Pero hay una alternativa al día de hoy, podemos decirlo, Pastor Juan Carlos, con mucha esperanza en el corazón. Hay una alternativa y se llama Jesucristo. Él mismo se presenta, Jesús mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Así que aquellos que nos están escuchando hoy, quizás has pasado una mala noche, estás pasando una mala racha, estás en una crisis matrimonial, estás en una crisis familiar, laboral, económica, pero queremos decirte desde acá, de verdad, que un día nosotros nos encontramos así como tú estás, sin Dios, sin esperanza en el mundo, pero Jesucristo es la solución. Jesucristo es ese camino, Jesucristo es esa luz que necesitamos en nuestra vida para emprender de nuevo el camino. Hay un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva etapa, algo diferente, una temporada nueva para tu vida, para tu hogar, para tu matrimonio, para tu empresa, para tu iglesia. También aquellos pastores, aquellos líderes que se sienten desgastados en la espera y en la espera de un despertar y un agregamiento. Yo quiero decirte hoy, como decía el pastor Juan Carlos, definitivamente todo tiene su tiempo. Tiempo de esperar, pero también un tiempo en que esa visitación de parte del Señor viene y abre esas puertas que ni nos imaginábamos. Dios tiene cosas preparadas grandísimas para la vida de aquellos que podemos creer en ese Dios grande. ¿Es cierto, pastor Juan Carlos? Amén, amén. Y ya no solamente hablamos porque estemos vendiendo algo, hermano, no vendemos nada. Estamos expresando lo que estamos viviendo y nadie puede estar engañando eternamente a otro. Estamos experimentando realmente la presencia de Dios y eso compartimos. El ciego de Siloé, el hombre, solamente hablaba de su testimonio. No sabía ni qué era Jesús cuando fue sanado. Y le preguntaron, ¿pero quién te sanó? Pues no sé. ¿Pero qué te hizo? Pues puso lodo, hizo lodo y me lo puso en los ojos. El testimonio, él vivió lo que vivió y así lo contaba. Nosotros vivimos lo que vivimos y así lo contamos. Y por eso es tan importante vivir primero para dar. Uno no puede dar lo que no tiene. Y por eso es tan importante que los que nos están escuchando, primero reciban a Jesucristo, tengan a Jesucristo, reciban la paz, el gozo. Dice la palabra, echad toda vuestra ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de vosotros. Esa palabra, cuando tú la crees y la vives, eso es que ni la lotería. Yo para qué quiero lotería, para qué quiero dinero, para qué quiero nada. Si es que Cristo es el dueño de todo, él lo tiene todo. Y yo puedo descansar en él y desarrollar una vida plena, satisfactoria, pacífica, con gozo y con bienestar. Y además, cuando uno tiene eso, lo transmite, ¿verdad, Mike? No es algo artificial, no es, uy, de 7 a 8 tengo que predicar. Y después, pum, te quita las botas de predicar y otra cosa. No, no, no. Es que uno vive por Jesucristo. Por eso Pablo decía que para él morirse, ir al cielo, era muchísimo, pero muchísimo mejor. Lo que pasa es que por causa del Evangelio estaba aquí. Entendía la urgencia, la necesidad de que Cristo fuera proclamado y reconocido. Pero, hermanos, os animo a que viváis. Y cuando uno tiene, uno da. Y lo que yo siempre le digo a la gente es, no hay que estar en la Iglesia, hay que ser Iglesia. Y el que es Iglesia es luz, es sal, es agua, es gozo, es sombra, es un árbol que da cobijo al que necesita. Así que nosotros somos como Jesucristo, estamos haciendo la función de Jesucristo. Y claro, nosotros dejamos mucho que desear, Jesucristo era perfecto, pero estamos como aprendices de Jesús, ¿verdad? Y cuando lleguemos al cielo, pues Jesús tendremos que presentarle qué hemos hecho con sus personas, qué hemos hecho con su mensaje, qué hemos hecho con sus dones. Y qué bonito que cuando lleguemos arriba le digamos, mira, Señor, en fin, no sé, tú sabrás, pero aquí te presento el trabajo, aquí te presento la labor, y lo único que quiero es estar contigo por la eternidad. Y eso es lo que buscamos, ¿verdad, Mike? Que nosotros y muchos otros estén a los pies de Jesús, y nosotros no queremos gloria, ni aquí ni en el cielo. Dios nos libre, que la gloria se la lleve Cristo. Y tú sabes, definitivamente coincidimos en ese sentir, Pastor Juan Carlos, nos unimos en el espíritu, en ese noble propósito del Señor, ¿no? En la gran comisión que Dios nos ha confiado, ¿verdad?, de poder llevar este Evangelio del Reino, este bendito Evangelio del Reino a toda criatura, a toda nación, a todo lugar, para que tengan ese encuentro con Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Yo siempre voy a repetir Colosenses 1.27, donde el apóstol Pablo magistralmente está hablando que es Cristo en nosotros, dice, la esperanza de gloria. La iglesia no se puede quedar entre las cuatro paredes. Somos iglesia, Pastor Juan Carlos, como tú decías. Y la iglesia está en la escuela, la iglesia está en el supermercado, en la fábrica, en el taller, en la carpintería, donde cada uno de los creyentes nos desplazamos durante la semana, donde estamos ahí cumpliendo una labor secular, pero también lo primero, lo prioritario en nuestra vida que nunca debemos de olvidar es que somos la luz para este mundo de oscuridad, la luz para estas tinieblas que están ahí. Y como bien lo dice la promesa, ¿verdad?, que las tinieblas no van a prevalecer en contra de la iglesia de Cristo. Entonces, ese testimonio, saber de que ahí en ese lugar de trabajo, ahí en tu casa, ahí en ese hospital, ahí en ese taller, ahí en esa empresa, ahí hace falta, ¿verdad?, una manifestación, la manifestación, el testimonio, la luz de Jesucristo, es maravilloso, Pastor Juan Carlos, ¿verdad?, y es lo que nos mueve, es eso que sabemos nosotros. Yo encontré un camino, yo encontré la esperanza, yo estaba encerrado, estaba cautivo en el pecado, delitos, ¿verdad?, en la droga, en muchas situaciones en mi vida, y no veía luz, pero, ¿verdad?, en ese túnel tremendo, en ese abismo donde la droga, el alcoholismo, donde la infidelidad, donde muchas cosas te lanzan, ¿verdad?, y decir, y habrá oportunidad, y habrá esperanza. Cuando nadie daba nada, Jesucristo dio su vida por nosotros, y esa es la buena nueva, y ese es el mensaje que te transmitimos a ti, querido oyente. Hay solución a esa situación negativa que tú puedes tener, hay solución a esa crisis en el nombre poderoso de Jesucristo. Tenemos una palabra profética del Señor, tenemos una palabra de sanidad, hay una palabra de libertad, libertad integral, espíritu, alma y cuerpo para tu vida, libertad religiosa, porque Cristo no es religión, es la persona de Jesucristo, es aquel que dio su vida, el que derramó su sangre, el que ahora dice, ¿verdad?, que hace ese llamado, como el Pastor Juan Carlos decía, si estás gastado, si estás cansado, si estás reventado, si estás ya, ¿verdad?, hastiado de esta vida, yo te digo, de verdad, hay un camino más excelente, el camino del amor, el camino de Jesucristo, y Él está esperando por ti. Así es cierto, Pastor Juan Carlos. Amén. Amén. Y no sé lo que ha dicho, ni más ni menos, que lo que ha dicho Mike es el misterio de todos los tiempos, los últimos tiempos para toda la humanidad. Ahora hay otro tema, el tema de la apologética, porque, muy bien, hay gente que reconozca a Cristo, ¿no? Es que tenemos que tener... Niña fallita, parece que se está cortando ahí la comunicación. ¿Pastor, nos escuchas? Mike. Hola, ¿nos escuchas, Pastor? ¿Se corta un poquito? Sí, 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 no sé si se me ha escuchado, pero lo repito de nuevo. Repítelo, repítelo, porque no te escuchamos. Repítelo de nuevo. ¿Ahora me escucháis? Ahora te escucho. Sí, ahora... No. Te vamos a volver a llamar. Mejor te volvemos a llamar. Ahora... No, se entrecorta, sí. Sí, te escuchamos, pero se entrecorta. Sí. Continúa. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ahora? Ahora mejor, ahora mejor. Ay, las tecnologías que se creen que van a... De Dios y no... Y es acerca de la importancia de descender elevado. Mejor te volvemos a llamar, Pastor, porque te estás cortando mucho. Muy bien. Te volvemos a llamar, perdona. Perdón, queridos oyentes, tenemos ahí una pequeña falla técnica ahí en la comunicación con el Pastor Juan Carlos, pero vamos a intentar de nuevo, así que escuchen este lindo tema. Si estás cansado ya, si del diablo te quieres quebrar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad. Si hay tristeza en tu corazón, y si hay penas duras de llevar, ya no llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Seguimos adelante aquí, queridos oyentes, en esta falla técnica que tenemos ahí, pero ahí estamos, Pastor Juan Carlos. No pasa nada, aquí la gloria sigue siendo para Cristo, no importa que nos corten la llamada, pero reintentamos. Hablaba de la importancia de la apologética también. Por supuesto, el mensaje de salvación es un mensaje escondido y que ha sido revelado a la humanidad en los últimos dos mil años y que se ha proclamado y no ha dejado de enviarse a toda persona. Pero es que también hay que defender con recurso y argumento la existencia de Dios, porque hoy día tenemos un fenómeno que es atípico. No ha ocurrido en la historia de la humanidad, pero a mediados del siglo XX y siglo XXI se ha levantado una legión de ateos, de personas que dicen no creer en Dios. La tecnología, la ciencia ha suplantado a Dios y se ha convertido en el Dios de ellos. Y hay que tener argumentos. Yo siempre digo que el mayor argumento que tenemos, como dice Romano, es la naturaleza. La ciencia va avanzando y va descubriendo la complejidad de lo que nos rodea. Eso nos debe servir de base para explicar de que cuando mi teléfono funciona, mi móvil con el que estamos hablando ahora, no se ha hecho por casualidad ni por azar. No es que cogimos plástico, cuarzo, oro y otros elementos, lo tiramos contra la pared y amaneció por la mañana el móvil. Sin embargo, ha habido un proceso de planificación, de construcción, de prueba, hasta que el diseño se ha concretado en un móvil. La creación es muchísimo, muchísimo más compleja de cualquier cosa que el hombre haya hecho. Y sin embargo, nadie creería que el móvil está hecho por casualidad. Sin embargo, hay muchos que creen que el universo y la vida que hay aquí está hecha por azar. Y como muy bien decía Einstein, Dios no juega a los dados. Esto no es cuestión de azar ni de tiempo. Esto es cuestión de creación y de creador. Y Dios ha creado todo y la complejidad de lo que nos rodea es señal de un diseño inteligente. Entonces, son pequeños argumentos que podemos dar aquellos que dicen, no, es que yo no creo en Dios, yo soy científico. Si eres científico, tienes que ser creyente. Porque todo el que conozca por la ciencia, lo que nos rodea, tiene que decir la complejidad de lo que nos rodea. No puede ser creado por el azar. Y de hecho, está habiendo un creciente aumento de científicos que creen en el diseño inteligente. Están abandonando el darwinismo, la evolución, para creer que Dios creó lo que existe. No dicen Dios, pero que algo o alguien creó lo que tenemos. Así que por lo menos nos sirve de cobertura y de aval para decir, no, no, hasta los científicos se están levantando en contra de esa doctrina mentirosa, inverosímil y que no se crea en el mismo Darwin. Porque Darwin dijo, si dentro de 200 años no se encuentra el eslabón perdido, he estado equivocado. Pues se equivocó de pleno, vamos, no dio ni una el pobre. Y estamos viendo como que tenemos que conocer, tenemos que ver documentales, tenemos que analizar y prepararnos para presentar defensa, como dice Primera de Pedro 3.15, presentar defensa con respeto, con reverencia, con mansedumbre a todo el que nos pregunte. ¿Y por qué dices tú que Dios existe? Porque tuve una experiencia con él, sí, pero esa la tuviste tú, no yo. Pero, explícame, y que podamos argumentar con cosas tan sencillas como esta, que Dios existe y que Jesucristo es su Hijo y que vino a enseñarnos qué debíamos de hacer para cambiar de rumbo y que él vino a morir en nuestro lugar. Gloria a Dios por él. Sí, sí, así es. Y como tú decías bien, pues la misma ciencia, muchos científicos hoy ya están dando testimonios, están retractando de sus posturas, ¿verdad? Están reconociendo primero de que alguien creó las cosas, ¿no? Como tú decías, no quieren a veces mojarse las manos, ¿verdad? Diciendo, mira, Dios lo creó o algo, ¿verdad? Pero al final todos los estudios que están haciendo, al final se van topando con lo mismo, ¿verdad? Entonces van recibiendo un testimonio. Yo creo que sí hay algunos que ya lo están reconociendo. Es decir, mire, verdaderamente nos equivocamos y hay un Dios, hay un ser supremo, hay un Dios que creó todas las cosas, ¿verdad? De la nada, ¿verdad? Y es el mayor testimonio todavía, fíjate, porque muchos dicen de la nada, pero se puede demostrar que de la nada Dios creó, porque, ¿verdad? Es que eso es tremendo, fíjate, que una cosa es la creación, Pastor Juan Carlos, y otra cosa es me hizo. Y dice, ¿verdad? Son dos cosas bien tremendas, ¿verdad? Cuando esa es la riqueza de nuestro idioma español que encontramos en la palabra, ¿no? A veces podemos ver una palabra y no nos enteramos del contenido, de la sustancia, de lo que una palabra puede tener para nuestra vida. Pero eso es lo que los científicos ahora llegan, ¿verdad? Ellos están redescubriendo cosas y no han parado, pero se van encontrando con una realidad y es la verdad de Jesucristo, que no, que van tardando, ¿verdad? En reconocer, que van buscando excusa y pretexto, pero al final, ¿verdad? Diciendo de verdad que alguien creó todo esto, ¿verdad? Cuando hacen los estudios y todo, ¿verdad? Porque Dios, Pastor Juan Carlos, Dios no necesita que lo defendamos. Ya ves, ni que demostremos su existencia. Nada, nada. Dios sigue siendo Dios, creamos o no creamos, Dios sigue, ¿verdad? Dios está ahí para ellos, ¿cierto? Pero fíjate, May, es que los científicos han creído siempre en Dios. Newton era un creyente, Rousseau, literato, o sea, es que prácticamente todo el mundo ha creído en un ser superior, creador. Ha sido una doctrina diabólica que se ha ido sumergiendo a la luz de Darwin, de Nietzsche, de Marx, de Freud. Esos cuatro pilares, en el siglo XIX, fueron los que empezaron a sembrar el ateísmo. Son los cuatro argumentos. Está el psicológico, el filosófico, el biológico y, se me olvida alguno, ah, el económico. Esos cuatro personajes sembraron la duda y, a partir de ahí, empezó un paganismo, un ateísmo, un agnosticismo terrible. Terrible. En nuestras conversaciones con personas evangelísticas, yo creo que a ti te pasa. Ya no hablamos de Jesucristo, hablamos de si Dios existe o no. O sea, estamos antes de eso. Pues, ¿cómo le va a hablar alguien de Cristo si no cree que hay Dios? Entonces, tenemos que, en este tiempo que nos ha tocado vivir, prepararnos un poquito, que en las iglesias se hable un poquito de esto. No vamos tampoco a meternos de fondo, porque un biólogo nos puede hablar de tecnicismo que no llegamos, pero sí apelar a lo básico y a lo esencial para la gente que nos rodea. Hay mucha gente que, sin ser científica, cree en la ciencia como su Dios. Y eso hay que desmontarlo, para que ellos sepan. Y hay, gracias a Dios, divulgadores científicos cristianos. Hay un hermano que se llama Ramón Gómez, que hace divulgación científica. Él es matemático y, además, ha sido, durante muchos años, el director de estadística de la Unión Europea. O sea, un hombre de testimonio, y no para de divulgar la ciencia demostrando la creación y cómo lo que existe está medido al milímetro para que funcione la vida. Así que tenemos que tener, por lo menos, esa necesidad de aprender. Y en vez de estar viendo tantas películas, que pongamos un poco el Discovery Channel, el National Geographic, y nos empapemos de la naturaleza, de lo que Dios creó, que después en esas documentales te van a decir que todo es producto de la casualidad. Pero nosotros, que sabemos en quién hemos creído, que tenemos al Dios vivo en nuestro corazón, podemos ver, ah, tú estás confundido. Esto es porque mi Señor es hermoso, y lo que crea también lo es. Por más que hurguen en el universo, ¿verdad? Y todos, de todas maneras, se van a encontrar con esa verdad, porque Dios no puede negarse a sí mismo, Pastor Juan Carlos. Entonces, la misma palabra habla una y otra vez, ¿verdad? Lo que da testimonio de la creación de Dios, ¿verdad? Si el cielo, las estrellas, fíjate hoy que ya comienza el verano, ¿verdad? Esos atardeceres maravillosos. Pues sí. ¿Quién pintó eso? ¿Cómo lo hizo? ¿Verdad? Esos atardeceres y esas mañanas, ¿verdad? O sea, es tremendo. Cuando vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar, ¿verdad? O imagínate ahora que hay toda esa tecnología donde pueden buscar en el mar y rebuscar, ¿verdad? Y ciertos lugares, cierta clase de peces y todo, pero van descubriendo cosas que antes de otra manera no eran, pero han existido allí, ¿verdad? Y al final dicen, pero ¿quién creó toda esta maravilla? O sea, claro. Fíjate, si es para arriba, que ahora vamos a Saturno. Si es para abajo, en el abismo, en el mar. Si es para los lados, o sea, que el hombre se ve como encerrado. Y al final, Pastor Juan Carlos, Dios se da testimonio a sí mismo, ¿verdad? La misma creación. El apóstol Pablo dice que las cosas invisibles de él se hacen visibles por las cosas creadas. ¿Verdad? Así que tenemos el mayor testimonio definitivamente de lo que Dios es, quién es Dios, de la naturaleza de Dios para nuestra vida. Y en ese camino de esperanza, pues ahí está, ¿verdad? La esencia de Dios definitivamente en Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que viene a esa salvación, que viene con esa gran comisión, ¿verdad? De redimirnos, de espiarnos del pecado. Y es una obra extraordinaria. No apto para los razonamientos, no. Para los lógicos, no. Esto no cabe allí, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, de verdad, de una manera maravillosa, extraordinaria, está dando testimonio. Como tú decías, ahora hay matemáticos, hay científicos, hay físicos, hay de diferente en la sociedad, diferentes colectivos que dicen, no, definitivamente hay un Dios y nosotros estamos equivocados. ¿Por qué? Porque Dios siempre, Pastor Juan Carlos, se va a dar a conocer. Dios se va a revelar. Dios no es un Dios que está escondido. Dios no es un Dios que está por ahí de vacaciones. No, Él está en su tiempo, en su cairos, en su crono para la vida, para salvar, para sanar, para liberar, para restaurar, para levantar para la gloria de su nombre. Es maravilloso. Yo me emociono, Pastor, de verdad. Ya te veo, gloria a Dios. Es que es emocionante. Pero fíjate, May, la paradoja. El hombre está buscando, lanzando naves, que bueno, la Voyer, sí, la Voyer, la 1, la 2, eso ha salido ya del sistema solar, buscando vida inteligente y se está asesinando a sí mismo. ¿Para qué queremos saber que no hay vida fuera de este planeta si nosotros no somos capaces de gestionar el nuestro? Estamos buscando en la ciencia los orígenes del hombre. Pero si lo que estamos haciendo es destruyendo al hombre. Es un antagonismo, es un disparate, un dislate el hombre. Esa es otra evidencia de la lejanía de Dios y de la inconsistencia de vivir sin Dios. El hombre... ¿Quién no dice, pero ¿y para qué sirve que esa nave vaya a Marte si aquí la gente se está muriendo de hambre? ¿Invertamos aquí? Entonces, no tiene sentido lo que el hombre hace porque ha perdido la razón, ha perdido el equilibrio y está movido por la ambición, movido por el poder, movido por la avaricia. Esos son los valores que mueve al hombre a hacer lo que hace. Vi una película ayer que se llama Man to Man, donde se quería con unos tismeos descubrir el eslabón perdido, ¿no? Y cómo intentaban los científicos del siglo XIX, final del siglo XIX, manipular los datos para demostrar que ese era el eslabón que faltaba para componer todo el proceso de evolución. Y eran mentiras. ¿Mentiras por qué? Porque no falta un eslabón, falta la cadena entera. Es que nos han timado y nosotros hemos caído en la trampa. Por eso, tenemos que dar respuesta a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes es la Iglesia que está creciendo y necesita algo más que el testimonio personal. Necesita que le demos razones de la evidencia de la existencia de Dios. Y tenemos que prepararnos y pelear por esto. Por supuesto, el mensaje de salvación es eterno. Es para siempre y Dios lo ha revelado para transmitirlo. Pero hay que completarlo con argumentos. Y Pablo, recuerdo que estuvo tres días en el aerópago, en Atena, argumentando para demostrar que Jesucristo era el Mesías. Tres días. O sea, que no era simplemente el mensaje de salvación. Es que Pablo se playó allí dando testimonio, evidencia, argumento, razonamiento de que Jesucristo era Dios. Y nosotros tenemos que también trabajar esto para poder tener esos recursos en el nombre de Jesús. Sí, sí. Y ya para ir terminando, Pastor Juan Carlos, lo que tú decías. Fíjate que Pablo, cuando habla a los de Corinto, ahí en el capítulo 2, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, si no, dice, a Jesucristo y dice a este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor, dice, y temblor. Qué tremendo, ¿no? Y ni mi palabra ni mi predicación fue, dice, con palabras, dice, persuadidas de humana sabiduría, sino, dice, con demostración del espíritu y de poder. Qué tremendo. Aleluya. Dice, para que vuestra fe no esté fundamentada, dice, ¿no?, en la sabiduría de los hombres, sino, dice, en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo. Esto es que la palabra, Pastor Juan Carlos, se da testimonio a sí mismo, ¿sí? A mí me encanta. Lo que tú decías. Ahora, nuestros jóvenes, nuestros padres, esta sociedad necesita saber más que ese evangelio literal, ¿verdad? Necesita ver, ¿verdad? Que el cristiano podamos demostrar el poder de la fe, el poder de la sangre de Cristo, el poder del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, de su palabra, ¿verdad? Yo creo que Dios lo está haciendo de una manera muy, muy especial, ¿verdad? ¿Para qué vamos a buscar allá entre los muertos al que vive? ¿Para qué vamos a buscar por allá donde Cristo está más cerca? Ese, Cristo está cerca de nosotros, dice, ahí en tu boca y en tu corazón. ¡Qué lindo, Pastor Juan Carlos, de verdad! Esto es maravilloso. Pues nada. A mí me encanta. Déjame cinco segundos. Cuando Pablo le decía a los judaizantes y a los gnósticos, espera, espera, que voy para allá, que voy para allá. Cuando estemos allí, vamos a hablar, vamos a ver quién demuestra que tiene a Dios, quién demuestra que tiene la razón, porque Pablo, como tú dices, no iba con palabrería. Pablo iba con señales, iba con prodigio, iba con testimonio. Así que cuando Pablo llegaba, todo el mundo callaba. Así que que el Señor nos ayude a tener el mismo testimonio, como tú bien has dicho, que el mayor poder es el del amor, mayor poder que el amor no hay, y ser manso en medio de la agresividad, en medio de las agresiones del mundo, es el arma más eficaz para demostrar que Cristo está con nosotros. Así es, así es. Pues, querido oyente, te quedas con ese buen sabor de boca, con el testimonio de Cristo. Nosotros, como decía el pastor Juan Carlos, simplemente somos unos canalitos, unos vasitos ahí para manifestar el corazón, de lo que hay en el corazón de Dios para tu vida, para tu vida personal, para tu vida matrimonial, para tu vida familiar, ¿sí? Para tu comunidad, ¿verdad? Y que tú puedas tomar esta palabra, reflexionar acerca de tu vida, de cómo llevas tu vida, y si Cristo hace falta, pues, que puedas dar ese paso. Pastor Juan Carlos, definitivamente, creo que el mensaje se da siempre, de esperanza, ¿sí? Si podemos orar, por favor, por toda la audiencia, especialmente aquellos que, que de pronto nos han escuchado hoy, por primera vez, ¿verdad? Y estamos dando testimonio de la ciencia, de la sabiduría, ¿verdad? De que muchos colectivos, ¿verdad? Que de pronto eran intocables con el Evangelio, hoy se está abriendo esa puerta y Dios está dando la oportunidad. Amén. Sí, Señor. Padre eterno, queremos seguir publicando a tu Hijo y a tu Hijo resucitado, Señor, porque Él no está muerto, Él está vivo, está a la diestra tuya y está dirigiendo a la Iglesia para que se extienda el Evangelio y muchos se han salvo a través de su sangre preciosa. Señor, te pedimos, Dios mío, que tú nos des recursos, que tú nos ayudes a aprender para argumentar, Señor. Danos sabiduría, úsanos, Señor, con tu santo espíritu para que cuando estemos entre personas, Dios mío, de cualquier clase social, de cualquier cultura, tengamos los recursos, tengamos las señales para poder demostrar de que tú vives en nosotros, que no es una religión, no es una falacia, no es una filosofía, no es su gestión colectiva, sino que es una realidad que se hace viva en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a dar testimonio y a poder defender tu posición, a poder defender tu causa, Señor, porque queremos que muchos te conozcan y puedan honrar a tu Hijo como Él merece, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Juan Carlos, estoy interesado en seguir conociendo, aprendiendo, ¿sí?, de este Evangelio, de que no hay excepción de personas, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo me comunico contigo? Pues a través del canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida o a través de la página web proyectovida.com. Puedes contactar con nosotros por e-mail, teléfono y estaremos disponibles y dispuestos para servirte lo que necesite y lo que podamos darte. Pues muchísimas gracias, Pastor Juan Carlos, que el Señor continúe bendiciendo tu vida, que esos sueños se sigan haciendo realidad, esa visión se alcance cada día para tu vida, tu casa y también para esa hermosa ciudad de Málaga en el nombre de Cristo. Un abrazo y hasta la próxima. Igualmente, un abrazo para ti y para la familia y para los oyentes en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego, Pastor. Salud. Bendiciones.